El juez Salvador Alba hace suyo los argumentos de la defensa de Luis Yeo para anular la grabación que originó el caso Unión, la cual no contó con autorización judicial. El magistrado considera acreditado que la grabación hecha el 5 de junio de 2008 por Carlos Espino a Fernando Becerra no solo no fue autorizada, sino que se llevó a cabo de forma preordenada a la obtención de un delito, de forma subrepticia, es decir, oculta y teledirigida por la Guardia Civil. Además, según concluye en el auto, la grabación se sabe manipulada por la asistencia de cortes que evidencian una edición, como queda acreditado por los informes periciales de parte de la propia policía científica. Según se recoge en el auto, la grabación no se realizó de forma ocasional, sino para recoger la comisión de un presunto delito sin autorización. Alba también manifiesta que llama también la atención sobre que el origen de todo el procedimiento se encuentre en una comparecencia de Carlos Espino cuando se realiza la grabación no solo no existía una investigación judicial de supuestos hechos delictivos, sino que ni siquiera existía una investigación policial. En definitiva, el bombazo judicial causado a raíz del auto dictado por el juez Salvador Alba viene a demostrar la connivencia entre la UCO de la Guardia Civil y Carlos Espino, que por entonces era secretario general del Partido Socialista en Lanzarote. ¡Gracias!